Bueno, habíamos esperado esta fecha, ¿no? 2 de agosto, que es el día de nuestra señora de Los Ángeles, el día del perdón de Asís. Y queríamos volver a coronar a nuestra madre este día porque empezamos el mes de María, el mes de la Virgen de la Peña. Para que, pidiéndole también su bendición, su protección, sobre todo a la ciudad de Tartagal, sobre nuestro paraje, para que nos sea la gracia de lo que cada uno necesita, pero también para vivir en paz como ciudadanos, ¿no? Más en este tiempo que ejercemos nuestros derechos ciudadanos. Y, bueno, queríamos que esta fecha fuese clave importante para que no nos olvidemos de esta riqueza enorme que tenemos, este tesoro de la aparición de nuestra madre, tanta historia vivida aquí en Virgen de la Peña, ¿no? Y dejar también tranquilos a todos los devotos de la Virgen que el año pasado se sintieron, no sentimos, tan mal y tan dolidos con hechos que hemos lamentado, el robo de la corona a la Virgen, ¿no? Digo, es una inmensa alegría para todos, una satisfacción para mucha gente, mucha gente que ha colaborado con la confección de la corona, que hoy la Virgen de la Peña, la imagen, pueda volver a llevarla. Bueno, Padre, bendición para toda nuestra gente, bueno, que van a estar conectados en Canal 12, la bendición de usted para todos. Bueno, para todos los televidentes de Canal 12, la bendición de Dios, su protección divina, por intercesión de nuestra madre la Virgen, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.